Música Heridos amigos, seguidores de Prensa La Verdad y Telemilagro, buenas tardes. Es un placer contar en nuestros estudios con la grata presencia de Ana María Raffo, asambleísta electa por el Distrito 4, con la más alta votación y quien maneja el liderazgo de la campaña de Andrés Arauz en todo el distrito, en Milagro y cantones vecinos. Le damos la más cordial bienvenida. Cuéntenos sobre las actividades que está realizando usted como cabeza de la campaña del presidente futuro Andrés Arauz. Estimado Abogado Reyes, muchísimas gracias a Telemilagro Prensa La Verdad por esta apertura, por esta invitación para que nuestros ciudadanos milagreños, milagreñas, guayacenses, conozcan la realidad del territorio, la realidad del esfuerzo que estamos realizando para cada vez recuperar nuestra patria. Quiero aprovechar este espacio, Abogado, para manifestar nuestro total repudio y rechazo a la campaña sucia del candidato perdedor banquero y de todos aquellos medios de comunicación hegemónicos que se prestan, no solo para desinformar a la ciudadanía, sino para tachear la honra de las personas. ¡Basta de la mentira y de la desinformación! Nosotros estamos aquí para construir un nuevo Ecuador, junto a ustedes, junto a Andrés Arauz, junto a Carlos Rabascal, con propuestas tangibles, verdaderas y reales, que son las que ustedes, queridos ciudadanos, necesitan, las que le urgen al país. Andrés, es educación, es salud, es bienestar, es progreso, es desarrollo. Es lo que realmente necesitamos. No necesitamos más odio, no necesitamos más mentiras, más engaños. Un inmenso abrazo a cada uno de ustedes y sepan que aquí cuentan con una milagreña empoderada, con mucha convicción, con mucho amor, para seguir defendiendo desde este campo, desde esta curulia en la Asamblea, tus derechos, los derechos de todos los milagreños, de los guayasenses, de todos los ecuatorianos. Y necesitamos que este 11 de abril, todos nos unamos para continuar el cambio del Ecuador. Este 11 de abril vamos a sepultar de una vez por todas a esta mala política, a esos políticos caducos que nos han dejado en el desastre en el que estamos. Estamos enfrentando una grave crisis en materia sanitaria, justamente por la pandemia que nos agobia, que cobra víctimas, cobra vidas cada día, que nos trae muerte, desolación, pobreza. En el plan de gobierno de Andrés Arauz, ¿qué tiene para salud? El plan de gobierno de Andrés Arauz es simple con el tema de salud. Salud para todos, sin privilegios, como lo ha permitido en este desgobierno aquel señor Moreno, que ha gobernado con el banquero perdedor y con Nebot. Simple, la salud para todos, pero sobre todo un sistema de vacunación. Andrés Arauz y Carlos Rabascal han planteado un plan de vacunación que va desde junio hasta mayo del 2022 para vacunar a más de 14 mil millones de ecuatorianos. La primera fase se tiene que priorizar, son cuatro fases, y en esa primera fase se priorizará a todo el sistema de salud de primera línea, a nuestros policías y militares, que son los que nos ofrecen la seguridad ciudadana. En esta segunda fase se contempla a nuestros profesores, a nuestros docentes, a las personas ancianas, a las personas de más de 70 años de edad. En la tercera fase se prioriza a las personas de 60 años, menos de 60 años, y otros grupos con enfermedades catastróficas, enfermedades degenerativas. Y en el último bloque estamos todos los ciudadanos de 18, 59 años, que gracias a Dios poseemos un sistema inmunológico más sano y que nos permite resistir y esperar un poco más la vacuna. Vacuna que en estos cuatro años desde el gobierno abogado no se ha implementado. Hemos visto una campaña de vacunación de privilegios, de los amigos del señor Moreno, de los amigos del banquero perdedor, pero el pueblo nada. En esas primeras vacunas y en esos primeros sistemas listas de vacunación que existió, nunca estuvo nuestros abuelos, nunca estuvieron nuestros profesores, nuestros militares, nunca estuvieron nuestros doctores. Después de que el pueblo se manifieste y protesta, empiezan realmente a cumplir con la ley y a aplicar la moral en el sistema de salud. El Instituto de Seguridad Social se nutre de los recursos de los afiliados. Es una de las instituciones públicas más ricas de este país. Se nos ocurre que debería obligatoriamente el IES, en forma gratuita y rápida, importar con el gobierno central las vacunas para todos los afiliados. En ese sentido, usted como asambleísta electa, más luego haría alguna gestión para que el IES asuma esta responsabilidad, porque su deber es velar por la salud de todos sus afiliados. Indudablemente, abogado. El IES es nuestro. Nosotros pertenecemos a él y sostenemos a la institución. Es ilógico que no se pretenda realizar y contratar con el Ejecutivo, con el Estado, un programa de vacunación. También somos ecuatorianos y somos parte de ese sistema de seguridad. Lastimosamente, hemos vivido cuatro años de abandono, de negligencia. Y no olvidemos que estos cuatro años han sido el plan de gobierno del banquero. No nos confundamos con eso. No permitamos que nos engañen más. Indudablemente, cuenten conmigo y con toda la bancada de la Revolución Ciudadana. Somos 59 asambleístas electos. Gracias a ustedes, a su confianza. Y no los vamos a defraudar. Vamos a formar esa nueva asamblea. Vamos a limpiar esa asamblea. Para que se convierta en lo que realmente es abogado. La casa de todos. En donde se construyan esas leyes que beneficien a cada uno de los ecuatorianos. A todas las familias, a los que nos apostaron y a las que no. Nosotros, como bancada, vamos a trabajar por cada uno de ustedes. Por todas las familias de nuestro Ecuador. Porque a nosotros sí nos sobra la convicción y el amor por esta patria y por nuestra gente. Andrés Arauz es producto justamente de la nueva educación que se comentó en este país. El impulso a los jóvenes a prepararse a través de becas, etcétera, en el gobierno del presidente Rafael Correa. Dentro del plan de gobierno que propone Andrés Arauz para educación, ¿qué podemos destacar? Abogado, interesante tema. Muchas gracias por tocarlo. He tenido varias reuniones con jóvenes milagreños y de diferentes cantones de mi distrito. Y hay algo que aqueja a nuestros jóvenes. Y me quiero dirigir exclusivamente a ellos. Andrés y Carlos Rabascal han mencionado que si bien es cierto, hay trabas para que los jóvenes ingresen a la universidad y tal vez no estén estudiando las carreras que ellos deseen. Pero hay un problema central y es que hacen falta cupos para ingresar a la universidad. Hace falta que se respete el presupuesto de la educación. Presupuesto que durante el 2018 y el 2020 fue reducido gracias a la bancada del banquero, gracias a la bancada de Nebot, gracias a la bancada de Pachacuti, gracias a la bancada de todos. Menos de la bancada de la Revolución Ciudadana. Bajaron en 690 millones el presupuesto de educación. ¿Cómo es posible que se hable de becas? ¿Cómo es posible que ese candidato, perdón, hable de becas? Hable de eliminar la Cenecid. Queridos jóvenes, no se trata de eliminar la Cenecid. No podemos hablar, un ejemplo, de calidad de salud en el sistema público, eliminar el Ministerio de Salud. ¿Quién va a operar entonces todos los centros de salud? No se puede eliminar la Cenecid, porque la Cenecid es la que controla todo el sistema de acceso universitario, posgrados, y es el que controla el tema de becas. ¿Cómo es posible que se hable de otorgar becas queriendo eliminar la institución rectora de este tema? Aquí lo que hace falta, y ya lo hemos mencionado, es revisar el proceso de acceso, el examen que parece que está brindando muchas trabas a nuestros queridos jóvenes. Andrés se ha comprometido a revisar el proceso para que todos nuestros jóvenes puedan acceder y estudiar lo que ellos deseen. Pero muy aparte de eso, hay que hablar de presupuesto, hay que hablar de inversión, hay que hablar de contratación, de profesores preparados, de profesores con sueldos dignos. También hemos hablado, y Andrés ha propuesto, recuperar el sistema de becas Eloy Alfaro para que se garantice ese acceso, esa inclusión de las personas, de los estudiantes, los chicos que menos recursos tienen. Porque ahí hay talento escondido. Y vamos a continuar esa lucha. También se habla de un programa que se llama Más Gratuidad, que es un programa de becas con universidades cofinanciadas para que nuestros queridos jóvenes, igual de bajos recursos, puedan tener acceso a los estudios. Lo vamos a hacer. Andrés Arauz es un ejemplo, es un joven brillante, preparado, que está para obtener su doctorado. Es sin duda alguna la demostración, el ejemplo que tenemos de que con un buen sistema educativo somos capaces de captar más preparación, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Prepararnos y cambiar y poder construir ese nuevo Ecuador con nuevas ideas, con nuevas propuestas, que es lo que el Ecuador en esta nueva modalidad, gracias al COVID en el que nos encontramos, necesitamos. El índice de pobreza bajó considerablemente en el gobierno del presidente Rafael Correa. Ha subido ese índice de pobreza a varios dígitos. Realmente es lamentable la situación que se vive en el país. Andrés Arauz, ¿qué propone para que haya más empleo y menos pobreza? Abogado, muchas gracias por ese tema. Hemos hablado de cuatro años de desgobierno, de cuatro años en donde la prensa mercenaria, con todo respeto, abogado, no es por su medio de comunicación, pero es esa prensa clásica de siempre, hegemónica, que sentencian los titulares, ha engañado a la ciudadanía. El pueblo ecuatoriano sabe que durante los diez años de gobierno de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, como usted bien lo mencionó, la pobreza disminuyó. ¿Pero por qué disminuyó? Porque hubo una mayor distribución de la riqueza, que todos merecemos, porque todos trabajamos, todos tenemos derecho a cumplir, a recibir, a tener un trabajo digno, a recibir leyes, servicios, salud, vivienda, educación, pero también tenemos la responsabilidad de apoyar contributos para que el Estado crezca. Pero no es posible que a ciertos grupos de poder, como a la banca y a ciertos grupos empresarios, se les tenga que perdonar más de 4 mil millones en remisión tributaria. ¿Por qué el pueblo sí paga? ¿Por qué al pueblo no se le perdona un centavo? ¿Por qué el pueblo sí tiene que cubrir cada centavo de responsabilidad con el Estado? ¿Y por qué estos ciertos grupos de poder, estimado abogado, no pueden? ¿O se les perdona? No es posible. Rafael Correa con las políticas públicas y en ese tiempo la Asamblea con leyes permitió que al igual que el pueblo ecuatoriano, la banca y esos grupos de poder, que son los que más tienen, también cumplan con la ley, cumplan con el Estado, cumplan con la ciudadanía. Ahora, hemos hablado de cuatro años también de ese gobierno en donde no nos equivoquemos. El plan de gobierno implementado fue el del banquero. El del banquero que lleva tres veces postulándose a la candidatura, a la presidencia, a Carondelet, 2013, 2017, 2021. Y ustedes tienen idea de cuánto aumentó su patrimonio en el 2020, mientras nosotros, los ecuatorianos, veíamos morir a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad en los hospitales, por falta de atención médica, por falta de insumos, por falta de un gobierno responsable, mientras miles y miles de ecuatorianos nos quedamos en el desempleo por una ley mal llamada humanitaria, auspiciada y respaldada por el señor banquero, por Pachacuti, por Nebot, no es posible que él haya recibido y aumentado su patrimonio aburado en 6.4 millones. Entre el 2016 y el 2020, el patrimonio del banquero aumentó de 422 millones a 535 millones, 100 millones de ganancias en cuatro años, mientras nosotros vivimos en cuatro años. Abandono total, recesión económica, no tuvimos plata ni en el bolsillo. ¿Qué es la propuesta de Andrés Arauz, de este joven brillante, especialista en finanzas, en economía? Él propone todo lo contrario a lo que ha hecho este desgobierno y co-gobierno de Moreno, de Lazo y de Nebot. Traer los dineros que ellos se llevaron al exterior, nuestro dinero, y depositarlo aquí, en nuestra economía, y reactivar la economía. Se ha hablado tanto de una campaña sucia, utiliza muchos millones para desprestigiar y engañar a la gente. La reactivación económica que Andrés propone son de 8.475 millones. Dinero que está en el exterior, que no le pertenece al sector privado, ni que son las garantías tampoco de los depósitos. Ese dinero por ley se debe de proteger, pero el 75% es dinero nuestro, es dinero del Estado, de todos nosotros. ¿Y por qué si nos encontramos en una pandemia? ¿Por qué si nos encontramos muchas veces en estado de excepción, en estado de emergencia, el presidente, ese desgobierno, no fue capaz de traer esos capitales y activar la economía, pero sobre todo invertir en la salud de los ecuatorianos? ¿Cómo es posible que no se haya realizado este acto? No hayamos tomado medidas adecuadas e emergentes para poder atender la pandemia, mientras nuestros miles y miles de hermanos ecuatorianos fallecían, morían. Y encima crean una ley humanitaria, supuestamente para garantizar y proteger el trabajo, abogado. Esa ley lo único que permitió fue el despido, la recesión, la regresión en derechos laborales ya adquiridos. No es posible que a uno le reduzcan la jornada laboral y le paguen la mitad del sueldo. Eso no está permitido en la Constitución. A mucha gente despidieron sin pagarle liquidación, a otras le pagaron una cantidad irrisoria de liquidación. Eso permitió la ley humanitaria. Andrés Arauz propone 8.475 millones. Y una inversión, mil millones de dólares, es algo muy interesante. Y una propuesta para nuestros jóvenes hasta de 29 años. Pagar la planilla, un copago de planilla. Esto es para un incentivo para la empresa privada, sobre todo. Para que contrate a jóvenes y el Estado paga la mitad de la planilla del joven. Si se le va a ofrecer a un joven un trabajo de 600 dólares, la empresa cubre los 300 dólares y el Estado cubrirá los otros 300 dólares. Hablamos de 3 mil millones de inversión para que regrese la obra pública. Para que nuestras alcaldías, nuestras juntas parroquiales, nuestras prefecturas puedan realizar la obra que tanto requerimos. Sobre todo los milagreños, saneamiento, alcantarillado. Es indispensable volver a esa activación. Y con esta inversión y esta activación de obra pública, obviamente vamos a generar empleo. También se habla de 3 mil millones para créditos otorgados a pequeños emprendedores, microempresas. Y poder reactivar también la economía. Hablamos de 475 millones para volver a contratar a todo ese personal médico que fue despedido. Para volver a contratar a todos esos maestros. Se sataniza, abogado, y me da mucha pena al servidor público. Es parte de la campaña sucia. No recordemos que los servidores públicos son desde las personas que nos ayudan a mantener limpia nuestra ciudad. Desde los doctores que nos cuidan, desde los policías que nos protegen, desde los militares que realizan su trabajo. El servicio público es un honor y a veces es un trabajo sacrificado. Pero que lastimosamente por una campaña sucia, está totalmente manchado. Usted representa en la asamblea, lo hará, esperamos que estamos seguros, con gran responsabilidad y capacidad. A 21 municipios del distrito 4 que la elegimos como nuestra asambleísta. Los municipios de esos cantones y las juntas parroquiales han sufrido un recorte presupuestario del 40% para este año. Lo cual afecta directamente a la ciudadanía. ¿Ustedes, en el gobierno de Andrés Arauz, restablecerían estos recursos? Abogado Andrés, ya lo ha mencionado, se ha reunido con todas las diferentes autoridades representantes, no solo de alcaldías, de juntas parroquiales. Y ha manifestado que el compromiso de él es volver a activar y devolverles el dinero que les compete. Lastimosamente en estos cuatro años de desgobierno, ni siquiera la mayoría de alcaldías, que son alianzas de ellos, ni siquiera con ellos han cumplido. Entre ellos se traiciona. ¿Por qué si tiene el Partido Social Cristiano la mayoría de alcaldías en el Ecuador y co-gobierna con Moreno? ¿Cómo es posible que Moreno no le haya dado lo que le corresponde? Es un tema burdo, es un tema triste, patético, no sé, de que simplemente nunca les importó el bienestar de los ecuatorianos. Nunca les importó el desarrollo, nunca les importó continuar con un proyecto que durante 10 años fue el proyecto que marcó el cambio en la historia de este país. Fue un proyecto que logró la mayor inversión pública. Sin duda alguna, Andrés va a tener que analizar cómo recibe el país. Y sin duda alguna, el compromiso de devolver y de tratar y de contribuir con cada uno de aquellos municipios, juntas parroquiales y prefecturas. Porque nuestra intención como gobierno, y hablo de nuestra porque también soy ciudadana y nosotros en la Asamblea seremos ese brazo de apoyo para el Ejecutivo, aunque somos funciones diferentes, de siempre proteger a la familia ecuatoriana, a las que nos apuesten y a las que no. Nosotros tenemos la firme convicción de querer trabajar incansablemente y de impulsar esas políticas públicas. Y nosotros en la Asamblea, esas leyes que permitan que se cumpla la ley y que lleguen los recursos donde tengan que llegar. Algo que es importante porque llega y afecta indudablemente al bolsillo del pueblo. Las tarifas de energía eléctrica están por las nubes. Las hidroeléctricas fueron creadas, construidas, fomentadas en el gobierno del presidente Correa, con el afán de que no carezcamos y tengamos al alcance un servicio barato. Sin embargo, sabemos que al exterior estamos mandando energía a Colombia, por ejemplo, a cuatro centavos el kilovatio hora. Aquí nos cobran a diez centavos el kilovatio hora. ¿Por qué los dueños de la energía tenemos que pagar el doble que los extranjeros cuando debería ser al revés? Proponemos como Junta Cívica, ayer tuvimos una reunión, que nuestra representante vaya a la Asamblea Nacional a evitar esta inequidad, esta injusticia. ¿Usted estaría dispuesta a defender a los usuarios, que somos todo el país, de este servicio que está tan caro, que afecta tanto al bolsillo popular? Totalmente, abogado. De eso se trata, de construir políticas públicas con el pueblo y para el pueblo. Como usted bien lo dijo, somos todos ecuatorianos, todos somos ciudadanos. Y por supuesto, cuenten conmigo, yo soy la representante de todos ustedes. Y no voy a defraudar esa confianza brindada. Aquí estamos para continuar trabajando como siempre lo he hecho durante toda mi vida, pero ahora desde otra posición. Mi compromiso cada vez más grande por contribuir en el bienestar, no solo a los milagreños, de los guayesenses, de los ecuatorianos. No puede ser, como usted bien lo dice, que tengamos todo un sistema de infraestructura aquí, y exportemos, pero el costo para los ecuatorianos sea mayor aún del que exportamos. O sea, no es posible. Casa de Herrero, cuchillo de palo, dice el refrán. Entonces, no es posible. Cuenten conmigo, abogado, con la Junta Cívica. Yo me estoy reuniendo en cada esquina, en cada lugar, en cada cantón, con diferentes grupos. Y de esto se trata, de gobernar con el pueblo, para el pueblo, de escucharnos mutuamente, de tratar de construir ese país que todos queremos. Un país encaminado al bienestar, a la equidad y al desarrollo. Muy bien, para finalizar, su mensaje final ha sido un placer dialogar con usted y habrá otras oportunidades. Su mensaje a los milagreños. Queridas milagreñas, queridos milagreños, una vez más, Muchísimas gracias por la confianza, a llenarnos de esperanza y de alegría, porque este 11 de abril vamos a continuar demostrando en las urnas que simplemente queremos equidad, queremos trabajo, queremos salud. Y eso es Andrés Arauz. Andrés Arauz es salud sin privilegios. Es acceso a educación para nuestros jóvenes, sin limitaciones. Es educación de gran fortaleza, educación de gran profesionalismo. Es apoyo a nuestra educación. Andrés Arauz lo ha mencionado. Él es un joven que aprovechó y él va a abrir las puertas a que nuestros jóvenes accedan a la educación, accedan a becas, que se mejore el presupuesto de educación. Él va a ser vivienda, va a ser desarrollo, va a ser progreso. Andrés es el presidente que todas y todos en estos momentos necesitamos, porque necesitamos un cambio radical. Ya, estimado abogado, estimados milagreños, estimadas milagreñas, y este 11 de abril vamos a marcar el inicio de ese cambio. Vamos a recuperar toda nuestra institucionalidad, toda nuestra patria, y vamos a construir juntos con ustedes ese Ecuador que todas y todos merecemos. Bien, queridos amigos, ha sido un placer dialogar el día de hoy con Ana María Raffo, asambleísta electa por el Distrito 4. Continuamos con las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!